Esta sesión la hemos organizado conjuntamente la Sociedad Española de Hematología y Evoterapia y la Real Academia Nacional de Medicina. Además, ha colaborado también últimamente la Real Fundación Victoria Eugenia. Como ustedes ven en el programa, el título de la sesión es Avances en el tratamiento de la hemofilia. La hemofilia es una de las enfermedades hematológicas que más ha evolucionado en los últimos tiempos. Realmente, el avance ha sido espectacular. ¡Gracias!